mira míralo allá mire míralo y mire él va a volar ahora ella va a volar ya está ahí ya está ya está ya está ya está ya está yendo no ese se está yendo ese se va mirar a como buena mira como bueno ahora mero mirar a cómo va a volar y el papi va arriba mira uno más papi tenemos que irnos ya no te gusto la voy a ir nos vamos? no nada está bien tú menos imagínate tú con uno aquí para ahora llámalo mirar ya está yendo aquí está yendo aquí? sí yay ya está llegando está llegando sí mirar? y no te la ve ya lo viste ya viene ya lo viste ya viene ese se va a ir? no sí no? sí sí se va hola ven no 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 ya está volando mira papi como vuela mira papi como vuela este tipo está muy grande ya vuela no se montó ya no vuela ya no se montó ya no vuela ya no se montó abuela ya se montó dile adiós dile adiós abuela abuela bye no ya no se quiera decirme bye pero ya tú le dijiste vaya en el aeropuerto ay ya está muy lejos ya está muy lejos porque ya está muy lejos porque ahora el avión la lleva para su casa allá van a a dar el to ajá para casa de Jorge y que mamá 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 y que mamá